¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pueda darle alegría Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pueda darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pueda darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pueda darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y la jura de bandera del muchacho Se la dijo a tus amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y la jura de bandera del muchacho Se la dijo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Con tu cuerpo para darle alegría y con tu abuela Darle a tu cuerpo alegría Macalena ¡Eh, Macalena! ¡Eh, Macalena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, Macalena! ¡Eh, 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 Macalena! ¡Gracias!